Hola, bienvenidos todos al tutorial acerca de eliminación de ruido y de la aberración de crominancia o como se llama el borde púrpura o franjas de color en RoboCerapia. Vamos a ver en primer lugar qué es el ruido. Vamos a la Wikipedia y en este artículo que está bastante bien podemos ver el ruido en fotografía digital. Es toda esa serie de tono, hay de puntitos de color que nos salen. Entonces, RoboCerapia tiene dos maneras de tratar el ruido. Uno, el ruido denominado de impulso o sal y pimienta, que es este que nos sale con puntos blancos sobre los fondos oscuros y puntos negros sobre los fondos claros. Esto es un timo de ruido producido más que nada por las ondas electrostáticas y historias de estas. Y después el otro sería el ruido gaussiano, que es el que se suele presentar en nuestra cámara, que nos da estos fondos como con puntitos de diferentes colores. Y sobre todo nos aparece en la cromaticidad. Bueno, pues entonces cogéis, miráis esto, os empapáis, os convertís en unos sabios de los ruidos fotográficos y de paso pues le dais alguna donación a Wikipedia que necesita que entre todos la soportemos. Para ver esto el ruido he elegido esta fotografía que está en JPG. O sea, uno no siempre tiene la fotografía adecuada para el tutorial y a veces según como la buscas y no se sale. Vamos a ver aquí y veremos lo que es la del ruido de crominancia. Vamos a buscar por aquí. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la reducción de ruido impulsivo que entonces se activa. En este caso no haría nada porque evidentemente no tenemos un ruido impulsivo. Recordar que es el que le llaman de sal y pimienta porque es blanco y negro. Y simplemente sería activarlo y buscar el umbral en el que nos irá la mejor eliminación de ruido. Entonces vamos a ver aquí, para eliminar el ruido, evidentemente lo primero que hemos de hacer, vamos a ponerlo al cien por cien y veis se presenta tanto aquí como aquí en todas estas zonas. Activamos y tenemos diferentes métodos, el RGB y el Lab. Entonces lo que deberíamos hacer es importante que es primero bajar el detalle de la luminancia a cero. Al menos eso es lo que dice el tutorial. Y si le damos a la luminancia nos va suavizando el ruido. Aquí estos puntos se han ido yendo un poquito, en esta zona también. Todo lo que sea reducción de ruido, tened en cuenta que lo que va a hacer también va a ser desenfocar un poquito. Y si decimos, bueno pues vamos a enfocar, entonces vamos a crear más ruido. En el momento en que enfocamos siempre creamos algo de ruido. Por eso os digo, estas herramientas son peligrosas y hay que usarlas con una cierta precaución. Y le damos aquí a crominancia para eliminar el ruido de crominancia, que es el que mayormente tenemos en la fotografía. Hay que llevar cuidado al subir el ruido de crominancia para no perder los detalles de las texturas. Podemos aumentar o reducir el efecto de estas herramientas con el delta del rojo y el delta del azul. En teoría debería ir bien, pero si resulta que tenemos, como suele ocurrir a veces con largas exposiciones, sobre todo que se crea más ruido azul, pues podríamos subirle un poquito el delta de azul para eliminar ese ruido. Y por otro lado tenemos el gamma. El gamma incrementa el efecto para las sombras si lo tiramos hacia la izquierda o para las luces si lo tiramos hacia la derecha. Esto es bastante interesante porque si tenemos un ruido en las zonas muy oscuras, pues simplemente lo vamos tirando hacia un lado o si es en las zonas claras, pues lo tiraríamos hacia el otro y nos debería quitar el ruido de las zonas claras. Entonces, una vez hemos hecho esto, podemos ir a buscar el detalle de la luminancia para recuperar el detalle. Esto es el asunto porque decía que hay que hacer primero todo lo demás y dejar esto para lo último. Entonces, con la detalle de la luminancia, pues fijaros, sobre todo aquí en la zona esta de las piedras, como va quedando un poco como más destacado. Esperemos que termine la imagen. Ha quedado como mejor. La segunda herramienta que vamos a ver... Bueno, antes de pasar a la segunda herramienta, recordaros, esto es la reducción del ruido. La hay que ir con cuidado. Primero hay que hacer un buen equilibrado de blancos, sobre todo al momento de tomar la fotografía. Cuanto mejor tengamos el equilibrio de blanco, es mejor. Y evitar trabajar con sensibilidades altas. Es mejor hacer exposiciones largas que sensibilidades altas. Vamos a ver lo que es el quitar borde de púrpura, o corregir la crominancia, la aberración de crominancia, o quitar las franjas de color, que esto de las tres maneras se puede llamar. Vamos a ver aquí. En primer lugar, aclarar lo que es el tema del concepto de la aberración cromática. Todas las cámaras y todos los objetivos tienen aberración cromática. Ahí se presenta en el momento en que hay grandes contrastes entre una zona oscura y una zona iluminada. Esto es, por ejemplo, son estas franjas que se producen de color púrpura o de color azul. Y esto se da siempre cuando hay un gran contraste entre la zona oscura y la zona blanca. Esto sale mucho en edificios, sale mucho en árboles, como es este caso, pero mayormente cuando se tiene un fondo blanco, como es el cielo, o muy iluminado. Bien, entonces para quitar el borde púrpura lo hemos de activar. Fijaros como ya nos ha parecido nada más activarlo con los valores por detalle. Nos ha quitado bastante, ¿no veis? Fijaros, ahora activo, ya se ha quitado bastante. Entonces el radio es el radio en el que ha de buscar desde la zona coloreada hasta la zona oscura, los píxeles para homogeneizar el color y el umbral. El umbral, pues depende de, pues eso, es el umbral a partir del cual efectuamos el cambio. Y entonces tenemos aquí una curva, que no sé por qué no la han traducido, le han puesto tono. Ya veis aquí el borde púrpura está subido, pero resulta que tenemos también un borde azul. El borde azul, pues entonces vamos, cogemos, que es la curva que habíamos visto anteriormente, y mirad como por arte de magia nos quita también el borde azul. Vamos a desactivarlo y ya veis lo que teníamos y la corrección que nos ha efectuado. Esto, vamos a ponerlo, si estamos visualizando la foto así, pues muchas veces si el objetivo es bueno, pues prácticamente no se nota, ahora le he quitado y ya veis que aquí no se nota, pero sí que cuando se amplía la foto se va viendo. Y vamos al último modelo de quitar, eliminar ruido. Vamos a ver, voy a coger la otra foto, pero cojo esta. Y esta es la herramienta que ya vimos en el anterior tutorial, que es la herramienta de contraste niveles de detalle. Esta herramienta, si vamos hacia la izquierda, elimina contraste y elimina ruido. Si vamos hacia la derecha, aumenta el contraste, pero evidentemente también nos subirá el ruido de las zonas. Vemos, aquí esta es una imagen no excesivamente ruidosa, pero fijaros que hay esta diferencia aquí. Vamos a darle, activarla. Nada más de activarla, fijaros que nos ha eliminado bastante ruido a costa de haber cambiado, haber perdido definición o haber perdido enfoque. Aquí, veis, fijaros aquí. Bueno, ya nos ha hecho esto. Podemos ir jugando con los tres o cuatro deslizantes, como decíamos, que vaya con el más grueso, con el más fino, etc. Y el umbral, vamos a ponerlo otra vez aquí, nos encontraremos de que según vayamos subiendo o bajando, los detalles de ruido más gruesos nos los irá eliminando, más gruesos o más finos. Aquí será para los detalles más finos, los eliminará, pero se seguirán viendo los gruesos, y a medida que vayamos subiendo, pues eliminará los puntos que tengamos más aparentes. Pues bueno, esto es otra forma de quitar el ruido, que sepáis que existe, y en fin, ahí vosotros utilizad la que más os interese. Pero sobre todo, tened en cuenta que la fotografía buena, técnicamente, es la que está bien tomada y hay que corregir pocas cosas. O sea, habéis de buscar, de hacer la fotografía que se tenga que corregir lo menos posible. Todo lo que le hagamos a una fotografía, en todo caso, para mejorarle un poquito. Sería la guinda que se le pone al pastel y ya está. A no ser que busquéis, buscar un efecto artístico, y para ello se tenga que exagerar muchísimo las fotografías, no abuséis de los efectos ni de las herramientas. En fin, espero que esto os haya sido interesante, que os sea útil. Y muchas gracias por ver los tutoriales y hasta pronto, hasta otro tutorial. Muchas gracias.